Espera la U de Chile, arrancó el partido. Ventinho con la pelota. Jugando con Oudimar, tipo brasileño. Ya lo hizo Jefferson. Estaba Galdames en la marca. No podía salir Fuentes. El centro de Mausinho. Vargas controlando arriba. Mauricinho había llegado hasta el fondo. La pelota ya es del argentino. La primera llegada a fondo. El balón que se desvía en un defensor. Vargas estaba atento. Llegaba detrás del arquero. 2 a 1. Con un gol de Silván. Que de a poco y en base a goles importantes. Se va convirtiendo en un jugador estrella en este equipo. El toque hacia adentro. Ahora hacia atrás. El disparo de Gouldberg. Se va por arriba del travesaño. Será tiro de esquina. Se acaba de salvar el Botafogo de Brasil. Llegó muy bien la Universidad de Chile. Intervino en esa jugada uno de los mejores hombres que tiene. Que es Valencia. Y Rodrigo Gouldberg. Otra vez. Wiedemar el pase no había sido correcto. Por eso la tiene Leo Rodríguez. Aguantaba Salas. Otra vez viene para Leo. Espera Gouldberg. También está esperando Marcelo Salas. Juega con el zurdo. Esteban Valencia. Ahí está la clave del agudo de Chile. Ponce. Otra vez el Leo. La tiene Miguel Ponce. De zurda al área. Está cerrando sobre ese lado de Jefferson. Le queda Salas. Abre de zurda. Atención con esta. El disparo. El rebote sacó Jefferson. Alcanzaba a rebotar en Goncalves. Este es Wiedemar. Juegan con Jefferson. Había recibido de Mauricinho. Otra vez Wiedemar. El cabezazo al medio. Estaba Dauri. El rebote y la salida. Jefferson en el lateral derecho. Permanentemente subiendo el ataque. El toque de Hugo. Le queda Dauri. Se pide Botafogo. El derechazo. Que se va apenas afuera. Estilo de esquina para el conjunto brasileño. Es un partido especial como para pegarle de afuera. Los brasileños son de probar. Paulo Roberto que se viene. La marca de Traverso. Lo buscan a Paulo Roberto. Lo ayudó que la pelota se frenó sobre ese lado. Allí levanta Paulo Roberto. Buscándolo Mauricinho. Estaba sacando fuentes. Otra vez abriendo ahora para Jefferson. Engancha. Le queda para la zurda. Le toca adentro para Mauricinho. Vargas. Después la revientan sacando a cualquier lado esa pelota. Le entraba Galdámez. Se salvó la U de Chile. Impresionante la pelota que tapa Vargas. Mauricinho le pegó... 7, 8 metros. Historia muy particular la de la Universidad de Chile. Ese hombre Mauricinho, el 24. Pasada por Musri. Traverso. Este es Castañeda. El toque para Goldberg. Lo buscaban a Valencia. Estaba sacando con Calves. Recuperaba Castañeda. Está sacando Yamir. Otra vez Galdámez. El toque viene para Leo Rodríguez. Se adelanta el argentino. Probó Leo. Golazo. Gol. De la Universidad de Chile. Un golazo espectacular. 19 minutos del primer tiempo. En la primera llegada del conjunto de ruso. Probó Leo Rodríguez. La clavó en un ángulo. El triunfo por ahora es visitante. En Brasil. Universidad de Chile 1. Botafogo 0. Impresionante el gol de Leo. Levantó la cabeza. Vio que no salía nadie. Le pegó la clavó en un ángulo. El arquero de Botafogo. Retrocedió un paso. No sabía dónde estaba parado. El arquero de Botafogo. Y en el país donde mejor le pegan la pelota. Leo dio clase con ese tiro que clavó en el ángulo. Cristian Castañeda. Y una nueva imagen del golazo de Leo Rodríguez. Qué bien que la empalmó. La agarró. Casi mira tocó hasta aquí. Al punto del penal. El cabezazo. Al segundo palo. La vio pasar Vargas. No llegó con Calves. Se salvó la U. Llama poderosamente la atención. La facilidad que tuvo para cabecear. En el primer palo. La sensación de ser un equipo que pueda preocupar Botafogo mucho. Sería bueno para la U de Chile tratar de jugar 10 metros afuera del área. Ahí va Jefferson. Intentando sorprender a Vargas. Que se quedó con esa pelota. O los obliga a tirar desde afuera. O a tirar pelotazos. Hasta el momento. Allí va Hugo para el tiro libre. ¡Hugo! La pelota que se desvía y que es el leño. Vuelve Galdámez. Aquí está la jugada de vuelta. Se viene... La salida con Ronald Fuentes. Estaba cubriendo Jefferson. Insiste Botafogo por el empate. Aquí va Mauricinho. Abriendo para Jefferson. Hacia adentro. Otra vez para Jefferson. Esa pelota. Rebotaba en Fuentes. Se fue al córner. Pide en mano. Por lo pronto el árbitro uruguayo marcó tiro de esquina. Y hubo mano. Marinelli, perdóneme. Pero eso fue penal. No me pidas perdón a mí. Pide adentro. No fue bueno. Recuperó Leo Rodríguez. A ver la contra rápida. Se vino o no se vino. El toque fue de Valencia. Lo buscan a Golberg. Está Salas en el segundo palo. Allí va Golberg. Ah, qué bien la hizo. Golberg adentro. Golberg. El toque adentro. Salvó a Alex. Precio a Botafogo. No lo puede creer Leo. Venía solito para empujarla. Bien Rodrigo Golberg. Que ganó el fondo. Después le faltó en el último toque. Había dos hombres de Botafogo. Aprovechó bien esta contra la boca. Está ganando quién? Yamir. Es la Uri. Sin embargo que se viene el disparo. Gol. Gol. De Botafogo. El empate a los 37 del primer tiempo. El festejo de su gente. Y cuando el equipo chileno se había perdido el gol de contra. Apareció Dauri. Para marcar el empate. Ahora Botafogo y Udechile están uno a uno. Y una situación como para ponerle más luz al partido. Botafogo responde con esta. Dauri. Una corrida individual. No había mucha gente de Botafogo. Capitán. Aquí se viene Yamir. Está esperando el equipo chileno. El toque para Mauricinho por parte de Jefferson. Allí va Mauricinho. El enganche. El centro. Salió al segundo palo. La bajó Hugo. No llega nadie. Por eso la va a sacar Murray. El regalo ahora. Después Fuentes. De afuera. Yamir. Qué líos que se hacen. En esta parte. Están igualando uno a uno por el grupo cuatro de la Copa Libertadores. Se está quedando fuera la Universidad Católica que lo mira por televisión por ahora. Allí va Dauri. El autor del empate. Dauri que gana. Fuentes rebota en Dauri. Tiene que salir del fondo. Para romper juego. Fuentes. El disparo. Y Vargas. Que se queda con la esperanza de Wiedemar. Se salvó la U de Chile. Lo habíamos dicho. Qué lío que se hace en el fondo la U de Chile. Sonó el silbato de Gustavo Galessio. Se acabó la primera parte. Están igualando en Brasil. El botafogo y U de Chile. Uno a uno. Tras la pausa. Valessio que hace sonar su silbato. Movió el equipo chileno. Arrancó la segunda parte. Tocó Valencia. Y le ceden la pelota al equipo brasileño. Está calentito pero devolvieron la gentileza. Sí, a lo mejor esto le pone un poco paño fresco. Allí estaba maniobrando Ventinho. Se viene Dauri. El autor del empate. No la podía sacar Galdámez. Salió Malvargas y es gol. Gol. Gol del Botafogo. Dos minutos del segundo tiempo. Errores compartidos. Vargas y Intiño que pone el segundo gol para el equipo brasileño. Botafogo dos. La U de Chile uno. Parte un centro casi al punto del penal. Falla Traverso primero. Galdámez después. La duda entre Vargas y Ronald Fuentes. Parece que Ventinho no la empuja la pelota. No lo convierte él. Parece igual en contra de Fuentes. Ahí vemos. Sale Vargas. La pelota que da. No la toca nadie me parece. No, no, no. Sí, Vargas se la lleva por delante y rosa en Fuentes. Con Dauri. Hugo tiene todas las ganas. Gana Botafogo dos a uno. Le entró Hugo. Controló Vargas. Una pelota complicada porque venía picando. Le quedó picando. Ahí vemos. Espatar el partido el equipo chileno. Puede darle Galdámez también. Levanta Leo Rodríguez. Sin puntería. Vemos Mora también se suma. Por abajo viene el primer palo. Rebotó la pelota en Traverso. Mora que estaba anticipando. Le entraron Debo. Está en el borde del área. Allí levanta Paulo Roberto. Estaba sacando Ronald Fuentes. Otra vez. Pablo Roberto el cabezazo. Apenas afuera ese frentazo de Ventinho. Se salvó la U. Se salvó la U. Atención que se viene el equipo chileno. El toque era de Goldberg. Estaba devolviendo Paulo Roberto. Se adelanta Ponce. Jugando con Salas. Otra vez Miguel Ponce. Sigue Ponce. Tendrá que cambiar hacia adentro. Se viene Murray con ganas. Murray. Apenas arriba. Se salvó Botafogo. Bueno, al menos Alex tuvo que volar, ¿no? Buena la intención de Murray. Algo que no repitió mucho en el segundo tiempo. Esto de... Te comentaba recién. El aporte que hacía la televisión brasileña es gracias al conocimiento y la atención de nuestro productor Martín Souto. De portugués, ¿no? Portugués. Sí. Pasó varios años. Pala varios idiomas. Sí. En prisión, en Porto Alegre, digo. Ahí está Cristian Castaneda para el cambio de frente. Estaban buscando a Sánchez. Él toca adentro. La llegada al fondo. El disparo de Salas. La vio pasar Alex. Se salvó el Botafogo. ¿Qué era para destacar y rescatar del equipo chileno que, a pesar de haber sido superado en muy buena parte del partido, siempre fue? ¿Cómo pudo, no? ¿Cuándo pudo? ¿Cuándo tuvo chances? ...argentino buscando más allá de la mitad de la cancha. Paulo Roberto que recuperaba. Andrés Silva que la juega. Estaba cerrando Castaneda. Lo anticiparon a Mora. No me gustó Mora, ¿eh? Andrés Silva. Allí está Paulo Roberto. La quieren tener ahí. Paulo Roberto. Lo estaba marcando Ronald Fuentes. El tercero gol. ¡Gol! ¡Gol del Botafogo! Líquida sobre el final Ventinho. Tiempo cumplido. Victoria asegurada del conjunto brasileño. Botafogo 3. Votafogo 3. La U de Chile 1. Un golazo. Y qué buen centro de Paulo Roberto. Bien al estilo brasileño. Con la pelota saliendo para el que llegue de frente. Paloma. En medio de la soledad sale festejando el brasileño para una victoria justa del Botafogo. Justamente Leo Rodríguez va a enviar ese centro. Busca el punto del penal. Nadie que la podía dominar. La tiene Murri. Esta vez no se animó. Galdámez. Abriendo con quien? Con Ponce. A ver. Levantan al punto del penal. Goncalves en palomita para despejar esa pelota. Murri que no llega. Y el final. Sonó el silbato de Gustavo Galesio. Se acabó el partido. Botafogo le ganó en Río de Janeiro. La U de Chile 3 a 1. Se clasificó tercero en el grupo inicial de la Copa Libertadores. El grupo 4. La Universidad Católica ya está fuera de camino. La Universidad Católica. La Universidad Católica.